Cuando una pareja está casada, es sencillo determinar las implicaciones que tiene a nivel legal. Pero, ojo, ¿qué pasa cuando las personas viven en unión libre? ¿Después de cuánto tiempo de una pareja vivir en unión libre ya esto adquiere una importancia legal? Y ya esto adquiere un matiz también de figura legal. ¿Qué pasa si en algún momento se da una eventual separación? ¿Qué ocurre con los bienes, por ejemplo? ¿A partir de cuándo ya la pareja comparte este tipo de bienes? Entonces, invitamos a la abogada especialista en temas de familia, Slava Hernández, para que sea Slava quien nos aclare todas las consultas. Y, importantísimo, si usted tiene alguna consulta que realizar, el Facebook está a su disposición. Y también el WhatsApp para un video, para que usted se pueda grabar, 6087-7777. Slava, qué gusto tenerla aquí en la casa. Muchas gracias. Gracias, buen día. Igualmente para usted. Me gustaría que comenzáramos definiendo este concepto, que si bien es cierto, la gente, cuando normalmente le llamaba, se juntaron. Sí. Pero, cuando ya se habla de unión libre, quisiera también saber a partir de cuánto tiempo ya adquiere esto también un matiz legal. Sí, la unión libre es la unión entre una pareja. Tiene que ser una unión pública, estable, única. Y lo más importante y primordial es que tengan una aptitud legal para contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se inician todos los problemas, aparte de todo. ¿Por qué? Porque la gente viene, se junta, como lo acaba de decir usted, y resulta ser que uno de ellos dos puede ser que esté casado, no ha cerrado un capítulo y empiezan los problemas legales a partir de los tres años. ¿Por qué? Porque se necesitan tres años para poder establecer esta relación de unión de hecho. Cuando usted dice, Slava, que si van a estar en unión libre, que tengan una actitud legal matrimonial, ¿a qué se refiere? Este, que tenga que estar o divorciado, viudo, no puede estar, no puede tener un compromiso. Lo que pasa es que ahí es donde inician los problemas, porque para poder nosotros reconocer la unión de hecho, y para que sea legalmente, las dos personas tienen que tener aptitud legal para contraer matrimonio. Si alguna de las dos personas está casado, no va a poder hacer ese, contraer matrimonio o va a reconocer esa unión de hecho. ¿Por qué? Porque tiene un impedimento legal. Tienen que cerrar un capítulo, como digo yo, tienen que finiquitar esa relación anterior. Esta convivencia debe ser una convivencia ininterrumpida. Sí, tiene que ser estable, es única, por eso es importante, es pública también y notoria. Tiene que ser consecutiva por tres años. Una vez transcurridos esos tres años, la persona o ellos pueden perfectamente acudir al juzgado de familia a establecer o legalizar esa unión de hecho. Que ya ahorita vamos a desmenuzar con más detalle todos los derechos que adquieren estas parejas que ven en unión de hecho. Pero cuando usted me dice que es una convivencia ininterrumpida, me llevo a pensar en parejas que si bien es cierto, están en unión libre, de repente por estas cosas de la vida se separan por algún tiempo, por cuestiones de estudio, porque uno tiene que viajar a otro país a sacar, qué sé yo, el título determinado. En este caso, ¿se rompería ya la unión libre? No, esas son situaciones diferentes. Como te dije en un principio, tiene que haber una aptitud legal para poderse, como el matrimonio, para poder tener una unión de hecho. Adquirir los mismos derechos del matrimonio. ¿Qué es lo que ocurre en el momento que tienen que salir a estudiar o por motivos de trabajo? Bueno, el mismo matrimonio lo permite, que cuando por estudio, por trabajo, pueden establecer domicilios diferentes. Bueno, ellos también pueden establecer esos domicilios diferentes. Es muy diferente la circunstancia de cuando estamos hablando de un rompimiento, una ruptura de la relación. Eso es muy diferente a cuando estamos hablando de que son circunstancias totalmente externas a la relación de pareja. Con base en su experiencia, Slava, ¿por qué si se adquieren prácticamente compromisos idénticos a una relación matrimonial? ¿Por qué es que esta figura legal de unión libre se ha convertido en una tendencia prácticamente en nuestros días? Yo pienso que tal vez no están bien informados de cuáles son las consecuencias legales. Porque si usted se da cuenta, hay muchas parejas que vienen y se juntan. Se juntan porque creen que es lo nuevo en el momento, ¿verdad? Como que todo el mundo dice, sí, juntémonos. De por sí eso no tiene ninguna consecuencia, es como un vacilón. Lo que no saben es que transcurridos esos tres años se adquieren esos derechos. O sea, que pasados esos tres años, las partes empiezan a adquirir los mismos derechos matrimoniales. Y todavía hay un problema gravísimo que es el desconocimiento que si alguna de las personas tiene algún compromiso adquirido, un matrimonio anterior que no lo ha finiquitado, están en graves problemas. ¿Por qué? Porque todos esos bienes que pudieron haber adquirido en ese transcurso van a ser a futuro, en el momento en que haya un reconocimiento de unión de derechos, no van a poder reconocerla. Entonces, ¿qué van a pasar con esos bienes? Van a quedar en un limbo, entonces no van a ir a la parte de familia, van a tener que ir a un proceso civil, ordinario, para demostrar que esos bienes los adquirí yo, que fue en conjunto, que una parte la puso él, pero no podemos ir a familia, que es más fácil para poder hablar de ganancialidad. Comprendo. ¿Cómo demuestra una pareja que ya tiene tres años, que ya cumplió con este periodo del que usted habla, que realmente ha convivido todo este tiempo? ¿De qué manera lo prueban? Ellos pueden hacerlo judicialmente ante el juez, hacer un escrito para presentarlo, se lleva una prueba tanto testimonial como prueba documental, videos, fotos de toda esta relación, y la testimonial que hacen manifestar ahí la manifestación de que efectivamente ellos tienen más de tres años de tener esta convivencia. ¿Es necesario hacer algún documento legal que respalde esta unión después de esta comprobación? Sí, una vez que lo hacen a nivel judicial, es más que suficiente, porque van a tener una sentencia donde se reconoce la unión de hecho, ya legalmente. Me gustaría saber este detalle, Slava, si la pareja cumple con el tiempo de convivencia establecido, la unión de hecho adquiere, lo que usted me está diciendo, las mismas implicaciones legales que un matrimonio, pero entonces a la hora de que haya una eventual separación, porque todo muy lindo cuando está la unión, pero ¿qué ocurre cuando está la separación? Sí, ahí es exactamente, tenemos que ver dos opciones, se van a dar dos opciones ahí. La primera, en que esta separación se dé en buenos términos, o en la que no nos queremos ni ver, y entonces vamos a tener que acudir a instancias judiciales. Si es en buenos términos, se realiza un contrato, como un finiquito de esa relación, porque en ese contrato no podemos hablar de un divorcio, de que vamos a redactar un divorcio por mutuo consentimiento porque no hay un matrimonio, entonces tenemos que hablar de un contrato, de un finiquito, ¿para qué? Para finiquitar todos los acuerdos que nosotros tomamos en esa relación. ¿Qué tiene que ver? Que si en esa relación se procrearon hijos, tiene que darse entonces la manutención de ellos, la pensión, el régimen de visitas, si se adquirieron bienes, bueno, ¿cómo nos vamos a repartir los bienes? ¿Quién se va a dejar los bienes? ¿Qué se va a dejar usted? ¿Qué me voy a dejar yo? Pero así se va a ir dividiendo y se acabó, se cierra y se finiquita ese contrato. Si estamos en malos términos, entonces ahí la persona, la más perjudicada, va a tener que acudir a reconocer esa unión de hecho y en ese reconocimiento de unión de hecho poner una medida cautelar. La medida cautelar va a ser para que todos aquellos bienes que adquirieron durante esa relación de hecho sean anotados mientras se reconoce esa unión de hecho porque la otra parte puede perfectamente disponer de los bienes porque se adquirieron solteros. Entonces, tiene que apurarse a hacer eso. Aparte de eso, si la persona depende económicamente de algunos de los convivientes, van a tener que ir al juzgado de familia también a reconocer esta unión de hecho para una vez reconocida poder ir al juzgado de pensiones a interponer esa pensión a favor de ella. Es muy diferente a favor de los hijos porque los hijos la pueden interponer en cualquier momento porque ya con solamente la certificación de nacimiento, que se sabe que es hijo de fulanito, ya podemos ir a interponer la pensión. Pero en una unión de hecho, sí tenemos que hacer el reconocimiento para poder, como parte, venir a solicitar una pensión. A ver si entiendo este detalle. Por ejemplo, si los bienes fueron adquiridos antes de que se diera la unión de hecho, los adquirió el caballero y la muchacha adquirió también, o la pareja, para llamarle así. La pareja. Cuando ya tienen tres años de estar, esos bienes que fueron adquiridos en otro tiempo ya se fusionan y comienzan a ser parte de la pareja. No, esos bienes, la unión de hecho va a tener un término. ¿Dónde inicia? ¿A partir de dónde inicia? 3 de abril. A partir del 3 de abril del 2021 en adelante. Pero adquirieron en el 2018, en el 2019, en el 2020, un vehículo, una casa y ahí está. Esos bienes no entran. Por eso es muy importante determinar a partir de qué momento inicia la relación de hecho. Entonces, a partir de ese momento es que uno llega testigos para llegar y decir, bueno, sé que viven ahí a partir del 3 de abril. Se puede demostrar el contrato de arrendamiento, si fue que alquilaron algún apartamento. Pueden demostrarlo si fue que adquirieron algún préstamo, lo que sea, a partir de ese momento. Entonces, perfectamente pueden demostrar a partir de ese momento que tienen tres años, pero no quedan fuera todos esos bienes antes de esa relación. ¿Una persona en unión libre puede asegurar a su pareja? Sí, claro. La caja lo permite. La caja costarricense del Seguro Social permite asegurar a esa pareja. ¿Qué hacen con una declaración jurada en la que manifiestan que están en una convivencia de unión de hecho? Y con tres testigos, ellos sí admiten que se han asegurado. Otro detalle es la que muchas parejas en unión de hecho se preguntan es a la hora, por ejemplo, de solicitar un préstamo para vivienda. En este caso, ¿cómo es contemplado? O sea, ¿pueden hacer uso de un préstamo? Pueden hacerlo también, perfectamente. Eso van a ver muchas de las políticas bancarias de cada banco. Usted sabe que cada banco tiene sus políticas para atorgamiento de préstamos, pero no hay ningún impedimento legal que determine que no puedan optar por un préstamo. Habiendo tantas similitudes entre matrimonio y unión de hecho, como usted me lo está explicando, ¿qué diferencia tiene? Ahí está la gran diferencia, que en el matrimonio usted empieza a tener reconocidos sus derechos desde el día uno. En la unión de hecho, usted empieza a reconocer sus derechos a partir de los tres años. Entonces, a partir del día uno, ya todo lo que yo adquiera a partir de este momento que me caso, todo lo que se adquiera como matrimonio, ya no tengo que ir a discutir si es bien ganancial o no es bien ganancial. Entiendo. Yo puedo pedirle a usted una pensión inmediatamente. ¿Me comprende? Sí, claro. Entonces, si en la unión de hecho yo tengo que, tienen que transcurrir tres años para poder ir al juzgado a demostrar primero que han transcurrido esos tres años, que se cumplan con todos los requisitos y adicionalmente tengo que venir a probar que se han dado todos estos bienes. Entonces, sí, hay bastantes diferencias y más complicaciones. Se van a dar más complicaciones a futuro y máximo, como sí le digo, si la persona no tiene un ciclo cebrado, alguna de las partes no tiene un ciclo cebrado, esto se les va a complicar bastante. Sí. Hay mucha gente que ya está realizándonos la consulta y gracias por participar, porque la idea es esto, que todos podamos aprender y preguntarle a Slava, que es la especialista. Jessy Fonseca dice, ¿qué pasa si uno no lo establece en el juzgado? En mi caso, tengo 18 años ya en unión de hecho y nunca hemos ido. No, es que en este caso no han tenido problemas. O sea, es que no necesariamente tienen que establecerlo. O sea, ellos pueden perfectamente seguir en una unión libre, en una unión de hecho, y no necesariamente tienen que ir a establecer esta unión, porque no han tenido problemas. Pero el día de mañana, si ellos, alguno de los dos fallece y ella quiere reconocer esta unión, ella necesita entrar a liquidar sus bienes, porque va a haber un testamento, porque va a haber un sucesorio en ese momento, entonces ahí va a tener que ella ir a reconocer esa unión de hecho. Que ya vamos a hablar también de esa parte del testamento y qué ocurre. Carolina Quirós me plantea algo bien interesante. Si estoy en unión libre a un mes de casarme con un extranjero, ¿puedo desde ya solicitar residencia permanente para él? Eso va a tener que verlo directamente con los trámites ante migración. ¿Cuáles son los requisitos que ella le solicita migración para poder solicitar si puede ya, desde ya, pedir la residencia para él? Virginia Oreña dice, ¿las propiedades donadas tienen derecho los cónyuges? No. Explíqueme usted. Ok, hay tres causas por las cuales no son gananciales. Todas aquellas que entren por lotería, que se ganó la lotería y usted lo compró, juegos de azar. ¿Eso no forma parte entonces de la pareja? No, eso es suerte suya, es suyo. Eso no va a entrar, nunca se va a liquidar como bien ganancial. Todo lo que es por herencia, tampoco va a ser ganancial y tampoco lo que es donación. Por eso es muy importante, si en el momento en que estamos en unión libre o en unión de hecho, o estamos casados, que si a mí me van a regalar algo, no lo pongan como compraventa, porque la compraventa sí entra como un ganancial. Pero si lo ponen, lo estipulan como una donación, esa donación no entra como un bien ganancial, porque es un regalo, es algo que le están donando, que le están dando. La herencia también y todos aquellos que usted perciba por azar, tampoco entra como bien ganancial. Ya cuando uno habla, por ejemplo, de los bienes de la casa, dígase electrodomésticos, muebles, ya forman parte del patrimonio de la pareja en sí. Sí, claro. A partir del día uno que usted convive, a partir de ese momento, todo aquello que vayan adquiriendo, son parte de la masa de ganancialidad, si logran llegar a los tres años. Bueno, y por ahí va mi... Si logran llegar a los tres años. ¿Qué pasa si cumplen dos años y medio? Ok, eso, cada quien va a recoger sus cositas en buenos términos. Yo compré esto, yo compré este vaso, esta mesa, esta silla, me la llevo. Usted compra, se lleva su computadora, su sillita, su vasito y se acabó. Eso es en buenos términos. En que quedamos en malos términos y yo digo, no, todo es mío, y usted dice, no, todo es mío, y estamos en eso, entonces sí van a tener que acudir, pero ya no a la vía de familia. ¿Por qué? Porque no llegan al plazo que la ley establece, que son los tres años. Van a tener que ir a la vía civil, a demostrar en la vía civil que efectivamente yo compré esta silla, compré esta mesa, aquí tengo los recibos, mire, aquí está la tarjeta de crédito, que yo la pasé, que la pagué a pagos, que hice esto, que tacataca, lo que sea, pero ahí está. Una pareja de unión, de hecho, si pensara en la adopción de un hijo, ¿es posible que lo realicen este trámite? Una vez que está reconocida esa unión de hecho. La ley lo permite, pero tienen que reconocer la unión de hecho. Si no está reconocida esa unión de hecho, no pueden adoptar. Bien, tengo acá una pregunta de parte de un televidente, dice, yo tengo seis años de unión libre, pero mi pareja no está divorciada. En ese caso, ¿qué sucede? Porque durante este tiempo ya tenemos una bebé de un año y seis meses. Esto es parte de lo que usted estaba hablando, pero gracias a este televidente, que obviamente me resiervo el nombre, ¿qué pasa ya con este panorama? Que ella, lo importante aquí es que él proceda a hacer su divorcio, que cierre el capítulo, como digo yo, hay que cerrar ese capítulo que él tiene ahí en concluso, cerrarlo. ¿Para qué? Para que ella pueda adquirir todos los derechos ya en un momento... Yo siempre lo he dicho, todos somos de la muerte. ¿Qué pasa en este momento y si él fallece? Lamentablemente, si ellos han adquirido bienes, ella no va a poder venir a legalizar su unión de hecho porque él no tenía la actitud legal para poder legalizar esta unión de hecho. A la hora de que él está casado, hay una certificación de que se dice que está casado. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Entonces, a ella se le va a complicar mucho. No dijo que vaya a perder lo que haya adquirido, pero sí se le va a complicar a la hora de entrar en un cesesorio. ¿Por qué? Porque van a determinarse hasta qué tiempo ellos vivieron juntos, qué va a entrar como ganancial en la parte del matrimonio, qué es lo que va a quedar por fuera. En cuestiones de herencia, ella no va a poder adquirir su 50%. Se le va a complicar muchísimo a la parte. Eslava, en otras palabras, para esta muchacha... Mi consejo es que le solicite a él que se divorcie. La unión de hecho no existe ahorita para ella, a nivel legal. A nivel legal no, es una unión que están ahí, están juntos, pero legalmente ella no va a poder reconocerla el día de mañana. Sí. Entonces, realmente es una lástima para ella, ¿verdad?, que lo que está sucediendo. Ahora, si no van a divorciarse, si él no se va a divorciar y ella va a continuar en su relación, mi consejo es que entonces, si van a adquirir bienes, que todos los bienes los ponga a nombre de ella. ¿Para qué? Para que ella vaya asegurando ese patrimonio que están haciendo juntos. Si el día de mañana, cuando fallezcan, pues entonces esté todo bien demarcado, bien dividido y que no se hagan estos arroz con mango que se va a hacer al final, porque va a ser un arroz con mango donde vengan los hijos del primer matrimonio, la hija que ella tiene ahorita, la esposa legítima que está a nivel registral, ella que no va a poder reconocer su unión de hecho. Entonces, van a haber muchos factores que le van a complicar a ella la adquisición de esos bienes. 8 con 29 minutos de la mañana. Eslava Hernández nos está acompañando, es abogada especialista en temas de familia y nos está acompañando para hablar de la figura legal de la unión de hecho. Bien claro queda que después de tres años es que esta figura adquiere ya una legalidad en donde los bienes se comparten, los que son adquiridos dentro de esta unión de hecho. Recuerde que pusimos a su disposición una línea de WhatsApp, pero me dice Nancy que están haciendo las consultas escritas en la línea de WhatsApp. Para escribirlas debe ser la vía del Facebook, entre al Facebook. Pero si usted quiere enviarnos un videíto grabado, corto, con su consulta, entonces es para eso la línea que colocamos. Le recuerdo nada más el número 6087-7777. Básicamente para eso está el WhatsApp, no para las consultas escritas. Las consultas escritas en el Facebook y con muchísimo gusto se las presentamos a la especialista. Eslava, hablaba usted ahora de que evidentemente todos somos de la muerte, no hay mayor verdad que esa. Y en esta relación en unión de hechos, si uno de los dos muere, ¿qué pasa con la pareja? ¿Puede tener derecho a una pensión? Sí, claro, perfectamente. Ante la caja, ella la puede ir a solicitar, como le digo, con una declaración jurada. Ella hace la declaración jurada con los testigos que solicitan y automáticamente esa pensión que tenía él de la caja le va a trasladar a él. Ya una pensión alimentaria no, porque ya solamente a nivel de sucesorio, si se abre un sucesorio a hijos menores de edad, pues entonces sí podrían en ese sucesorio pelear la pensión alimentaria para los menores de edad. Pero sí puede perfectamente tener esa pensión. Carol Vargas le está preguntando, para hacer este reconocimiento de hechos del que usted está hablando, ¿los dos tendríamos que ir al juzgado de familia? Sí, hay que hacerlo ante un abogado, ¿verdad? Se hace un escrito de reconocimiento de unión de hechos y se presenta al juzgado de familia. Tiene que hacerse por medio de abogados, no es que van a llegar al despacho y hacer una manifestación. Ok, importante que esos pasos queden claros, porque uno no los conoce así, es cierto. Entonces tiene que hacerlo por medio de un abogado, hacen el reconocimiento, se aportan las pruebas, se llevan los testigos, toda la prueba documental que tengan para presentarla al juzgado. Gladys dice, yo tengo 16 años de vivir en Unión Libre, pero mi pareja puso todo lo que hemos adquirido en una sociedad, de la cual él tiene el 99% y otro señor tiene un 1%. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si a él le sucede algo? Porque él viaja mucho. ¿El otro señor me podría sacar de mi casa, el que tiene el 1%? Sí, aquí hay algo importantísimo que tenemos que ver primero. Si tienen 16 años, ella tendría primero que reconocer su unión de hechos. Una vez que tiene reconocer su unión de hechos, en eso pedir una medida cautelar para inmovilizar esas acciones que son las que puedan tener todos los inmuebles que ella está hablando. Y muy importante, ya luego, posteriormente a eso, ella puede participar de la ganancialidad de ese 99%, el 50% es de ella. Ella ahí sí puede participar. Pero ella tendría que hacer todo este trámite en caso de que él falleciera inmediatamente. Es una de las personas que tiene que de inmediato ir y pedir esta unión de hechos y hacer esta inmovilización en esa sociedad. Porque hay demasiados bienes, ella no forma parte, no es ni apoderada, los bienes los pueden desaparecer. Y hay algo muy importante, el tiempo para reconocer una unión de hechos caduca a los dos años. Si hoy terminamos, cualquier persona que termina hoy una relación de hechos tiene dos años para reconocerla posteriormente. Pasados esos dos años, perdieron el derecho de reconocerlo. Entonces, si tenían bienes que liquidar, si había cualquier otra cosa que podían distribuirse y no lo hicieron dentro de esos dos años, posteriormente a eso ya no puede. Yo he tenido mucha gente que me dice, es que hace 10 años que me separé y la verdad él lo veo tan bien y yo quedé tan mal y yo estaba muy mal en el momento en que me dejó y no sabía que esto tenía un plazo, cuando me lo dijeron, son dos años. Entonces, importantísimo para personas como esta señora que es mejor reconocer su unión de hechos desde ya para que de una vez ella ya tenga adquirido su derecho y a la hora de que pase un evento de estos pueda personarse en caso de que haya un sucesorio, personarse inmediatamente a este sucesorio. Sé que lo explicó usted antes, Slava, pero quisiera como que ahondáramos un poquito en el detalle de cuando hay hijos de por medio. Por ejemplo, han pasado, cualquiera de los ejemplos que hemos colocado los televidentes, 16 años y tienen un hijo de 14, pero nunca esta relación de hecho ha sido legalmente aceptada porque no se ha hecho el trámite. Ok, hay una separación, pero no hay nada establecido. ¿Qué pasa con estos hijos de por medio en cuanto a temas como pensión, por ejemplo? Es que la pensión alimentaria inmediatamente se pone. O sea, ella no tiene que ir a reconocer esa unión de hechos. Muy bien. ¿Por qué? Porque la única forma que yo tengo que necesito ir a reconocer la unión de hechos por pensión alimentaria es para alguna de las partes, pero no para los menores. Los menores inmediatamente... A mí la ley me faculta poner pensión alimentaria desde el día que nace el niño porque inmediatamente yo puedo llegar y decir, no, yo es que yo quiero de una vez establecerle la pensión al papá del niño y se la pongo ya. Ya nació, aquí están los apellidos. A mí lo que me piden como requisito indispensable es el certificado de nacimiento donde dicen que es hijo de fulanito de tal. Entonces, con ese certificado yo hago la pensión, se la presento y yo ya le pongo pensión alimentaria y se acabó. Está en unión de hechos o está en un matrimonio. No necesito, no hay un impedimento legal que a mí usted me diga que yo no puedo ir a hacer ese trámite porque estamos casados. No, no. O sea, porque estamos juntados tampoco. Yo puedo ir a ponerle a usted una pensión. Pero como esposa, si yo dependo de usted económicamente, también puedo írsela a poner. En una unión de hechos, no. Tengo que esperarme esos tres años y tengo que demostrar primero que estuve en unión de hechos tres años y posteriormente eso, irme al juzgado de pensiones y demostrar que efectivamente yo dependía de él. Inclusive la ley en la parte de unión de hechos lo dice así, que si de forma unilateral alguno de los convivientes se va y esta persona, dependida de él, tiene el derecho a solicitarle pensión. Pero ¿qué tienen que hacer? Reconocer esa unión de hechos. Bastante claro. Dice una televidente, mi pareja es privado de libertad, tenemos ocho años juntos, pero no hemos podido casarnos, tenemos dos hijos. Perdón, cuando estuvo libre solo teníamos un año juntos. ¿Por qué esta relación no la toman en cuenta? Pregunta esta televidente. Cuando estuvo libre, me queda una duda ahí. Sí, dice, a ver, cuando estuvo libre solo teníamos un año juntos, ya llevan ocho. Pienso yo que entonces los otros siete años ha estado privado de libertad. Ok. Y ella pregunta por qué esta relación no la toman en cuenta. Para intentar parafrasear un poquito, ¿ella podría hacer este reconocimiento legal aunque él esté privado de libertad? Es que ahí ya es totalmente, es ajeno a las circunstancias. Entonces, por eso es que se lo van a tomar desde los días, desde el momento en que ellos están de ahí en adelante, porque la privación de libertad está en otro ámbito totalmente aparte. Entonces, no estuvieron juntos, no es público, no es notorio, no es, no estamos hablando de como cuando estamos de viaje, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, es diferente. Entonces, aquí no cuenta la unión de hechos por la vía ilegal. Es que la única forma habría que ver si realmente ella hacía las visitas conyugales, todo eso, tendría que demostrarlo. Hay que demostrarlo porque si ella simplemente decían que tenían su relación, pero no volvió, no hay más visitas, no hay nada, hay que demostrarlo. Pero todo es prueba, me explico, todo es prueba. Si usted tiene la prueba y usted puede demostrar que yo tenía las visitas conyugales, que ella iba todos los fines de semana, que existía eso, que estaba el mutuo ahí presente, ¿verdad? Que a pesar de estar él privado de libertad, ella estaba ahí, llegaba, lo veía y tiene como demostrarlo. Ese año pueden tomárselo en cuenta, pero tiene que demostrarlo. Pero si fue un año en que él estuvo privado de libertad y nunca lo vio, simplemente se hablaban por teléfono, nadie sabe nada, nadie la volvió a ver salir, nada. Entonces, ¿cómo lo demuestra? ¿Me explica? Entonces, es una cuestión, todo es prueba. Yo siempre he dicho que la prueba es lo esencial en un proceso. Eslava, quiero plantearle dos escenarios. A ver, ¿qué pasa si la pareja deja un testamento? ¿Está la unión, de hecho, reconocida legalmente, pero no incluye a su pareja en el testamento? Aunque esté reconocida la unión. Primero explíqueme esa parte del escenario. Lo primordial que tiene que hacer ella es apersonarse a ese testamento, porque si hay bienes que ellos adquirieron durante esa unión, de hecho, que ya, como dice usted, estuvo reconocida, si hay bienes, ella tiene el derecho del 50% sobre los bienes que adquirieron. Entonces, lo primero que tiene que hacer ella es apersonarse con el documento que tenga, donde ya se fue reconocida su unión, de hecho, al sucesorio, al proceso civil, porque eso es un proceso civil, no se da en la sede de familia, se da un proceso civil, ella se apersona ahí, presenta su sentencia e indica, señores, a mí me tienen que tomar en cuenta, porque ahí hay una división que él hizo o ella hizo sin tomar en consideración el 50% que a mí me corresponde, porque a mí me corresponde un 50%. Y si no le incluyó, que este era mi segundo planteamiento, no le incluye igual o no lo incluye igual en el testamento, pero no estuvo reconocida esta unión de hecho por la vía legal que ocurre. Ella va a tener que hacer, correr, ir a la vía de familia, presentar el reconocimiento de unión de hecho, solicitar ahí una medida cautelar para traerse eso al juzgado civil y decirle al juzgado civil, un momentico, un momentico, yo estoy reconociendo en el juzgado de familia mi unión de hecho, entonces tienen que sostener o paralizar esto mientras viene, porque no pueden distribuir bienes, porque aquí hay bienes que a mí me corresponde el 50%. Entonces esa es la parte que tienen que tener en consideración, esas son las grandes diferencias que podemos ver entre qué hay en un matrimonio y qué hay en una unión de hecho, porque en un matrimonio usted no tiene que ir a reconocer absolutamente nada, usted ya desde el día que se casó tiene su certificación y se acabó, pero en una unión de hecho usted tiene que correr a reconocer esa unión para poder defender sus derechos de tantos años. Eslabón Televidente nos está enviando un video, podemos verlo en esta pantalla que usted tiene acá, lo vamos a escuchar, muy buenos días. Buenos días, mi consulta es esta, mi ex se fue con otro chavalo, ahora pide 450 mil de pensión, se me llevó todo, todo, hasta mis cosas de trabajar, la casa limpia, todo, todo, y tras de eso me tienen todo anotado, y yo no puedo vender ni las cosas que me han donado, porque tengo algunas cosas que son donaciones, porque todo está anotado. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí lo que tiene que ver principalmente es ver por qué razón tiene, cuando uno se divorcia, en este caso, bueno, me imagino que están separados, si hay un matrimonio o lo que fuera, ahí lo que él tiene que hacer es primero estar en el proceso, venir, identificar, solicitarle al juez desde ya todo lo que es donación, para excluirlo del patrimonio como ganancialidad. En cuanto a la pensión alimentaria, si ella está con otra persona y está conviviendo con otra persona, él podría perfectamente presentar la excepción de exoneración a esa pensión, si él logra probar que ella vive con otra persona, porque ya ella no es acreedora de una pensión alimentaria. Entonces, es de investigar un poquito ese caso, ¿verdad? Pero con lo poco que él cuenta, lo primero que puede hacer es solicitar que se excluyan los bienes, aquellos que son donados de la liquidación del ganancial, y lo segundo, en cuanto a la pensión, si él está seguro que convive con otra persona, es solicitarle la exoneración a esa pensión. El primer paso, que busque un abogado, que se encargue de esto. Exacto, exacto, que tiene que tener un abogado, ¿verdad? Claro, muy bien. Otro televidente dice, ¿qué pasa con esas relaciones que están juntos una semana sí y otra no? Ocho días sí y otra semana no. Él se va para su casa y vuelve. ¿Qué pasa allí con respecto a los derechos? Sí, ahí ya no hay, porque tiene que ser estable, debe ser una relación estable, así lo dice bien claro. Para hablar de una relación de unión de hecho, tiene que ser estable. Si no es estable, no podemos hablar de que existe una unión de hecho. Tiene sus requisitos, ¿verdad? Para poder yo establecer una unión de hecho, se deben dar los requisitos. Otro televidente dice, yo tengo siete años de unión libre, mi pareja no se ha divorciado y no ha podido asegurarme, ¿qué debo hacer? Ok, ya ahí lo primero que tiene que hacer ella, entonces, es solicitarle que se divorcie, porque si no lo ha podido asegurar, es casualmente porque en la caja no le han permitido la declaratoria de unión de hecho, ¿verdad? Que ellos tienen y lo ilógico es que entonces solicitarle que se divorcie, ¿verdad? Porque si no, ella va a seguir ahí en eso. Lo voy a decir como suena, perdiendo el tiempo, porque realmente van a perder el tiempo, van a hacerse más viejas, más viejos, no van a llegar a nada. O sea, si no resuelven los problemas ahora, es mejor resolverlos hoy, es mejor resolverlos hoy, tener las cosas claras hoy y tomar decisiones hoy. Y hay que decirlo así sin filtro, porque así es como se entiende. Así es como se entiende. ¿Qué pasa con las parejas? Me gustaría como que vayamos cerrando el tema con las parejas en unión de hecho, que quieren separarse. ¿Cuál es el trámite legal que sigue? Aquí, como le decía, pueden ser dos formas. De la forma consensuada, que es hacer ese contrato, ese finiquito, perfectamente. O bien, de la otra, si no estamos de acuerdo, entonces tenemos que irnos a un juzgado y que sea el juzgado el que nos determine cómo podemos ponernos de acuerdo en cuanto a los bienes. Es algo muy importante siempre cuando uno está en un proceso de este tipo, siempre en el área judicial hay un espacio de conciliación. Yo siempre insto muchísimo a que se tomen estos espacios porque solo las partes se conocen bien y saben qué es lo que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tomar esos espacios para tomar decisiones más acorde a lo que sea un tercero que venga a tomarlas, por ejemplo? Y lo segundo es que si estuvieron en una relación y vivieron tanto tiempo, ¿por qué no acordar también de una forma pacífica cómo distribuirse estos bienes o cómo seguir adelante sin hacerse ya más daño del que se pueden estar haciendo? Dice Katy Lobo, hace casi 15 años yo firmé con un abogado un papel que me hacía constar que estaba en Unión Libre para poder solicitar un bono de vivienda. ¿Ese papel es lo mismo o hay que hacer otro trámite del que habla usted, Eslava? No, ese es el mismo. Pueden hacerlo en una forma privada, también en un documento que ella ya lo tiene. Ese es más que suficiente. Si ella quisiera una ejecución o algo, podría entonces llevar a que se homologue eso ante un juez. Es parte de lo que también pregunta Raquel Jiménez. Dice, ¿en el caso de la Unión Libre se puede optar por un bono de vivienda? Sí, también, pero tienen que cumplir con los requisitos. Primero tienen perfectamente que entrar a reconocer su Unión Libre. En este caso hacerlo ante un notario, hacerlo ante un sede judicial y presentarlo. Es decir, nada de esto que hemos hablado durante la entrevista, hablándose de la repartición de bienes, nada de esto puede adquirirse si no se convierte en una figura legal la Unión de Hechos. Sí, claro. Imagínese que la adopción, le pongo el ejemplo de la adopción, el ejemplo en los casos de esto, de los bonos. Todo esto tienen, todos los entes bancarios inclusive tienen sus requisitos en cuanto a su Unión de Hechos, tiene una serie de requisitos. Entonces tienen que optar por esa serie de requisitos que ellos les están dando. Ale Cedeño dice, si la persona ya tiene pensión por fallecimiento de su antigua pareja, ¿tiene derecho a una segunda pensión, perdón, si esta segunda pareja fallece y está en unión de Hechos? Bueno, ahí ya no tendría una pensión de la segunda, ¿verdad? O sea, va a tener que perder alguna de las dos, porque no podría tener las dos en este caso. Entonces, si él reconoce o tiene la segunda, lo que puede hacer es perder la primera y seguir con la segunda. Ahí ya es una cuestión, pero no podría tener las dos pensiones. Muchas consultas de las que nos están haciendo. Dice Nuria Araya, yo vivo en Unión, tengo 19 años, que convivo con él, tengo un hijo con él. Y dice así, le crié dos del primer matrimonio. Él está divorciado. Si él falta, a mí me pueden sacar o tengo algún derecho. Gracias. Supongo que sacar de ese entorno y de su casa también, así lo interpreto. Sí, pero sacar después de 19 años hay que ver si ya él está divorciado difícilmente. La casa hay que ver a nombre de quién está. Si está a nombre de él, ella tiene el derecho al 50% si la adquirieron dentro de esa relación de los 19 años. El problema aquí, cuando pueden sacarla, cuando pueden tener algún procedimiento, tal vez abrupto, por esto es cuando no se ha cerrado un capítulo con anterioridad. Pero si los capítulos están cerrados, no hay ningún trámite a menos de que se presente alguna otra circunstancia, una violencia doméstica, que la saquen por violencia doméstica, que es lo único. Pero eso no significa que vaya a perder sus derechos de gananciales, que más adelante se pueden perfectamente demostrar. Mackenzie González le pregunta algo bien interesante. ¿Qué sucede cuando mi pareja obtiene una propiedad por donación? Que usted ya nos dijo que cuando es por donación no entra en el ruego. Pero ella dice, pero en esa propiedad construimos una casa por bono de vivienda. Ok. Entonces, ahí la parte del bono es lo que van a poder venir a distribuir la propiedad, no, porque es donación. Pero lo que es la construcción, eso es lo que van a tener que ver cómo lo distribuyen en la proporción del 50% y 50%. Una televidente dice, me reservo su nombre, mi pareja y yo tenemos 13 años de unión libre y una hija en común. A mi pareja le heredaron una casa. Si él llegara a fallecer, esa propiedad, ¿a quién le queda? A nuestra hija. ¿Debemos hacer un reconocimiento de unión de hecho para lograr esta pertenencia? No, no necesitan porque ya aquí es una cuestión de herencia. Entonces, en la herencia, al haberlo heredado él, prácticamente eso no va a entrar como un ganancial para ella. Pero si ella es la hija legítima de este señor, está dentro de la descendencia, entonces sí va a ser partícipe de ese bien. ¿Existe riesgo de que las personas que le hayan heredado a su pareja puedan expropiarle? No, 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 porque ya le heredaron, entonces eso es diferente. O sea, ya hay una escritura donde ya se lo traspasaron y todo esto, entonces ella va a entrar dentro de la sucesión del testamento. Ahí lo que pueden hacer para garantizarles es hacer un testamento, el señor, a favor de su hija para ya garantizarle que el bien sea único y exclusivamente de su hija. Eso es lo que podría hacer. Un ejemplo, el segundo podría ser también un traspaso conservándose el usufruto, un traspaso a favor de su hija para no pensar que posterior a su muerte ella tenga que abrir un sucesorio. Entonces podría hacerle un traspaso en este momento y conservándole el usufruto de por vida. Sí, es que hay tantas consultas acá, Slava. Por ejemplo, Jenny, que ya lo dijimos, Jenny, pero vamos a decirlo otra vez para que usted le quede claro con el trámite. Dice, yo tengo una consulta, con respecto a lo del seguro, llevamos 12 años, él me quiere asegurar dónde se debe ir o cómo comprobar esta unión. Aunque seamos reiterativos, pero para que usted lo clare. En la caja costarricense del seguro social hay un formulario, se llena ese formulario, hacen la declaración jurada, inclusive le piden, creo que son tres testigos, para que los presente, las declaraciones de los tres testigos se presentan junto con el formulario y ya lo pueden asegurar. Bueno, aquí Lidia Dávila dice, estamos en unión libre, pero ya estamos reconocidos, tenemos una casa de bono, pero está construida en un lote donado, ya usted lo explicó, ¿verdad? Lo que pueden distribuirse es... Solamente la construcción, porque el terreno es de la parte. Sí, bueno, hay muchas consultas, gracias a todos los que nos las han enviado, ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. No sé si usted quisiera acotar algo finalmente. Sí, bueno, a todos, a todos, a todos los televidentes, pues lo primero es que se asesoren cada vez que van a tomar una decisión de unir sus vidas, sea en unión de hecho, principalmente que tomen una asesoría, busquen un abogado, principalmente si alguna de las partes tiene un compromiso, en este caso un matrimonio, porque no podrían adquirir esos derechos y a futuro, pues se les va a complicar venir a reconocer esta unión de hecho y sería una lástima todos los años que han invertido en esta relación. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo, Eslava. Eslava es abogada especialista en temas de familia. Le voy a dar un número para que usted contacte con ella y un correo electrónico. Ya está apareciéndole en pantalla, 2280-0606, es el primer contacto, por si todavía tiene más dudas después de que abordamos el tema. O puede enviarle un correo a esta dirección, info, arroba, B-G-A-C-O-R-P.com, info, arroba, B-G-A-C-O-R-P.com. Muchísimas gracias. Gracias, un gran honor. Feliz martes, Eslava.